bueno aquí están los baños árabes vamos a ver si si por lo menos aquí se dejan grabar bueno también hay que ir pensando cómo salir de aquí es decir cómo salir de de palma de mallorca hacia la península ya estaba pensando si me voy en en ferry pero estaba investigando y dura 12 horas el ferry hasta valencia me parece un poco aburrido 12 horas metido en un barco baños árabes baños árabes la otra opción es irse en avión pero hay que ver cuánto cuesta también sólo tenemos dos opciones o avión o ferry para llegar a valencia hola buenos días como esta es el museo puedo grabar vídeo no me van a regañar adentro ajá gracias los baños árabes es para abajo ahora más trabajo jordi me escuchar hay un señor que pregunta si puede grabar se puede grabar vídeos si es para mi canal de youtube dice que es para su canal de youtube no no se puede pedir permiso es una manera muy bonita de decir no nos puede grabar permiso requiere un trámite administrativo y saber que saben lo que es en españa en las cosas del palacio siempre van despacio me han dicho que visitar los baños árabes es un lugar bastante turístico que es importante por la antigüedad del asunto porque como estaban conservadas aún pues esos baños las piezas que tienen que es un poco es bastante histórico venir a los baños árabes y ya vamos caminados al asunto a ver qué tal es a ver si también aquí permiten grabar todo lado es que pedir permiso para grabar y vamos a ver de dónde están estos baños árabes ahí que continuamos eso se llama yo tengo la mía ah vale no ¿Para las 6? No ¿Para las 7? No pues yo pago yo ¿Para las 6? No, no ¿Para las 7? Yo quiero que la mía ¿Para las 7? Un par de billetes de fin Eh, eso Dile que esté disminuido No, no No, no Yo lo voy a dejar No, vale Pero esa lo es No, no No, no No, 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 no discapacitaron, pero no vas a retornar. Ha dicho que no es para la doble. Para el uno, borre el otro. Ya, ya discapacitaron. Hola, buenas. ¿Puedo grabar video? Sí. Ok, gracias. Por favor. Los baños árabes de Palma de Mallorca son uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad. Esta es la mejor manera de conocer la arquitectura musulmana en la isla más grande de las Baleares y poder adentrarte en la historia de lo que un día fue territorio islámico. La historia de los baños árabes de Mallorca inicia en el siglo VIII. A partir del año 707 se tiene constancia en Mallorca del primer desembarco árabe. Por lo visto, Abe de Ala consiguió que los poderes de Mallorca aceptasen un tratado de paz con él, mediante el cual garantizaba no atacar al pueblo siempre que éste pagase el impuesto correspondiente de hacienda al califato. Además, el pueblo mallorquín debía ser respetuoso con las estructuras socioeconómicas árabes, así como la aceptación de sus creencias religiosas. En el año 903, Mallorca se incorporó de forma definitiva a la dinastía musulmana de los Omeyas, comenzando la arabización completa de la población. A ese tiempo le siguió una etapa de gran crecimiento y prosperidad que tenía como sede principal de irradiación cultural la Medina Mayurcam, ahora conocida como Palma, dentro del mundo islámico de la época. Los árabes edificaron el Alcázar conocido como la Almudaina, que fue transformado a partir del siglo XIII por los conquistadores catalanes, y construyeron los baños árabes, una reliquia de esa época. Los baños árabes se consideran el testigo más antiguo del arte arquitectónico islámico, y su construcción se remonta al siglo X. Su función no solamente era la limpieza corporal, sino que también la espiritual. Aún hoy en día se puede respirar una atmósfera relajante que invade a los visitantes. Rodeado de la ruidosa ciudad, se oculta este espacio de tranquilidad y reflexión que te permitirá conocer los orígenes del imperio musulmán en la ciudad de Palma. Durante la dominación musulmana en Mallorca, los baños árabes eran un lugar central de la vida social y cultural. También conocidos como jamams, estos baños eran un punto en el que la gente se reunía para socializar, relajarse y cuidar su higiene personal. El jamam de Mallorca es bastante parecido al que se encuentra en otros lugares donde el mundo islámico ha tenido presencia. Estos baños eran alimentados con agua caliente y vapor a través de una compleja red de tuberías. Además, se usaban diferentes tipos de piedra y mármol que hoy en día no se conservan. Para crear un ambiente lujoso y relajante para los participantes. Estos espacios eran donde se hacía vida y se tomaban decisiones importantes. Por ejemplo, los poetas y músicos se reunían allí y las mujeres a menudo iban juntas para hablar de sus negocios. La mayoría de los jamams de Mallorca fueron destruidos después de la reconquista cristiana de la isla, pero todavía quedan en pie los baños árabes de Palma que fueron restaurados en el siglo XX. Para su correcta conservación. La ciudad del baño llegó a finalizarse entre los árabes de Al-Ándaros y de sus islas orientales, que no concebían una ciudad como tal sin la existencia de baños. De hecho, estos, junto con las mezquitas y sinagogas, eran los centros de reunión social. Para ello, las ciudades contaban con establecimientos públicos con la finalidad de satisfacer la demanda de este servicio por parte de la población. Otros, como estos, eran privados. Los utilizaban tanto la familia del propietario como los amigos más allegados y los invitados. El edificio, que contenía el baño, se edificaba con gran solidez debido a la enorme diferencia de temperaturas que tenía que soportar entre el exterior y el interior, así como entre las diferentes estancias interiores que albercaba. A todo ello debe sumarse el elevado índice de humedad que soportaba la estructura construida. Para su construcción se empleó el tapial, tierra y gravas mezcladas con una argamasa a base de cal y arena, que una vez compactado, conformaba unos muros de gran solidez y con un gran aislamiento térmico. Su planta es un rectángulo casi cuadrado, dividido en naves. La sala vestidor, la sala templada y la sala caliente, comunicadas entre sí con arcos abiertos. El edificio parece de ventanas por las que pudiera escaparse el calor, salvo el techo de falsa cúpula, donde hay habilitadas pequeñas oberturas circulares cerradas con cristales, polígromos, que pueden retirarse desde el exterior en caso de necesidad. Cuando se acudía al baño, éste se encontraba escrupulosamente limpio y deliciosamente perfumado por el aroma del tomillo o del romero que se quemaba en el ojo. El bañista accedía al vestidor, allí se desnudaba, disponía de dos paños blancos, uno para la cintura y otro para la cabeza, a modo de trupante. En los pies unas sandalias que lo protegerían del calor que el pavimento desprendía, al estar sobre una cámara de aire que recibía el calor de las calderas. Pasaban a la sala central, muy caliente y llena de vapor. Allí se tendían y comenzaban a sudar en reposo, y los bañeros favorecían la sudoración mediante fricciones enérgicas. Al final de la operación, el uso pasaba a otra sala, y de cuclillas era enjabonado de pies a cabeza. Tras un reposo y masajes, se volvía a la sala caliente, donde con una ducha de agua fría, cerraban los foros de la piel y latados por la acción del calor. Estos viejos foros saben de historias de tristezas, de escándalos públicos y secretos íntimos, que a mí en seguro nos revelaran cuando dejemos de contemplarlos y escuchemos atentamente este silencio. Los baños árabes de Palma son parte del patrimonio histórico de la isla, y su ubicación en el corazón de la ciudad los convierte en uno de los principales puntos de visita en Mallorca. La visita no lleva demasiado tiempo, ya que los baños son pequeños, pero conviene ir con antelación para esperar en las posibles colas que se formen, sobre todo en temporada alta. Bueno, si usted ha llegado hasta aquí, se le agradece. Muy amable. Gracias.